Muchísimas gracias, Ángel Luis. Se preparan los de la sexta. Son seis los ejemplares, 1,100 metros a recorrer. Están entrando los participantes. Acercando al número 5, Ten Pesos. Entró a su encasillado detrás del partidor. Está el número 6, Ramonita F. Y el 4, un poquito retirado ahí del partidor, Silence Words. Lo están acercando ahora. En total participan seis. Bala Dorada, Material Girl, La Intensa, Silence Words, Ten Pesos y Ramonita F. Entrando a su encasillado el caballo Silence Words. En cualquier momento comienza la acción. Sexta y última carrera. Suena el timbre. Y en acción los competidores rápidamente. Material Girl va a la lucha con Ten Pesos. Bala Dorada dentro. Corren el tercero. Ramonita F. Está cuarto, el quinto de Silence Words. La Intensa está en el sexto y último lugar. Restan ahora 800 metros para el final. Por dentro. Ahora pasa al frente. Bala Dorada despega un cuerpo. El segundo lugar para Material Girl. Ten Pesos. Corren el tercero. El cuarto de Ramonita F. Luchando con Silence Words. Sigue último. El ejemplar La Intensa. En los últimos 500 metros de la competencia. Sigue comandando el pelotón. Bala Dorada con ventaja de tres cuerpos. El segundo lugar lo tiene Ramonita F. Silence Words ataca por fuera. Desde el tercero entran a la recta de las decisiones. Por fuera. Silence Words en el centro. Se defiende. Bala Dorada adentro. Ramonita F. La Intensa avanza desde el cuarto. Pero Silence Words por fuera. El número cuatro. Pasa al frente. Se despega por cuerpo y cuarto. Bala Dorada para el segundo. Silence Words con Víctor Cuevas. Gana por dos cuerpos. Bala Dorada segundo. Tercero. La Intensa cuarto. Ramonita F. Quinto para Material Girl. Cerrando el grupo. Ten Pesos. Es la victoria en el sexto evento para el número cuatro. Silence Words. Para los colores del estado de los hermanos. Entrenado por Julio Gabriel Pérez y la monta del aprendiz. Víctor Cuevas. Tiempo de 1.9. Para la distancia de los 1.100 metros. Cerrando. De cuarto candidato en la banca de primera. Silence Words. Cuarto candidato. Proporción de nueve en dos. 110 pesos mínimo. Cuando el evento sea declarado oficial. Así que falló el gran favorito de la prueba. Bala Dorada. Pareció que la silla se le corrió a Jimmy Jiménez. Sin embargo. Hizo un buen esfuerzo. No obstante a eso. Victoria para Silence Words. En la sexta. werd se le corrió. Sigu Hijino de Cré.